Que malo que te has tenido, que malo que te has tenido, que arrojar mis sentimientos, que arrojar mis sentimientos. Es tu amor lleno de engaño, es tu amor lleno de engaño, hoy me sirve de tormento, hoy me sirve de tormento, me engañaste sin vergüenza. Anda nomás por tu camino, anda nomás por tu camino, no te ocupes de mi vida, no te ocupes de mi vida. Con el puñal de tu mentira, con el puñal de tu mentira, has dejado a mi alma herida, has dejado a mi alma herida, me acabaste la paciencia. Con el puñal de tu mentira, has dejado a mi alma herida, has dejado a mi alma herida, has dejado a mi alma herida. Con el puñal de tu mentira, has dejado a mi alma herida, has dejado a mi alma herida, has dejado a mi alma herida, has dejado a mi alma herida. Con el puñal de tu mentira, has dejado a mi alma herida, has dejado a mi alma herida. Con el puñal de tu mentira, has dejado a mi alma herida. Gracias.